Hola, soy Beatriz Duengo, actriz, cantante, compositora, bailarina y estoy aquí para presentaros esta nueva temporada de Upanext. Pues bueno, he tenido que empezar de cero muchas veces por vivir fuera de España. Me fui a vivir a Francia y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. No hablaba nada de francés y a los seis meses estaba haciendo entrevistas. Luego después me fui a vivir a México y viví en Argentina y ahora en Estados Unidos. Siento que a nivel personal es un crecimiento importante. Puedo ser más empática con todas las situaciones porque al final vivir fuera te hace tener que tener un sentido de pertenencia en cualquier situación. Yo creo que España es un país impresionante con muchísimo talento en todos los sentidos, con muchísima gente preparada y no sé, a veces yo hablo con compañeros, solo como que nos lo creamos más. Siento que, no sé, somos muy humildes. Siempre pensamos, o en la mayoría de las veces pensamos que otras cosas son mejores y cuando sales fuera te das cuenta que nuestro producto es bueno. Somos personas muy trabajadoras, muy honradas también. Yo siento que es parte de nuestra cultura la honradez. Y nada, es solo como creernos lo más. Volver a UPA ha sido muy bonito, sobre todo porque Mónica, Cruz y yo somos amigas desde la primera vez de la serie. Hemos sido mamás y nos hemos ido acompañando en este viaje de la vida y hace tiempo que hablábamos y soñábamos volver a encontrarnos en un plató. Yo creo que eso, sobre todo encontrarme con mis compañeros, ha sido mágico. Se nota mucho en las escenas que tenemos juntos que hay una magia. Es como si no hubiera pasado el tiempo para nosotros. Hay una química que traspasa la pantalla. Recuerdo que mi madre me decía, pero no conocimos a nadie. Esto es un mundo para personas que tienen contactos. La serie, que fue un casting abierto de miles de personas en fila esperando en la puerta de un teatro para entrar con un número, nos dio la oportunidad de que cualquiera podía ser el elegido. El ser un casting tan abierto, que eso no es muy normal. Normalmente tienes que tener un supermanager, un director de castings. Hay como muchos filtros para llegar a una prueba final con un guión. Y UPA fue un casting súper abierto. Cualquiera podía llegar, inscribirse, no tenías que tener nada. Y eso fue importante para mí. Tener esa oportunidad y volverme una persona desconocida. Y de la noche a la mañana que la gente supiese quién era y mi preparación, lo que había estudiado. Y lo más bonito que me pasa también a día de hoy es la gente que me dice que gracias a la serie o a mi personaje decidieron bailar. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!